Hola a todos, soy Ángel Villarino y esto es Descifrando el Virus. Hemos llegado al quinto programa y ya se nos acusa en los foros de formar parte de la plandemia. Somos agentes a sueldo de una conspiración global para inocular el virus del miedo y controlar las voluntades de los ciudadanos libres. Es verdad que, por un lado, somos una amenaza para el futuro de la humanidad, pero ¿qué quieren que les diga? También nos reporta beneficios. Gracias a los cheques que nos envía el Comité Central de Sometimiento, yo me acabo de cambiar de coche. Stanis le está echando el ojo a un ático. Antonio ha empezado a renovar su armario y Juanjo ha contratado un cocinero y no tendrá que volver a comer comida congelada. No está la ciencia, ni mucho menos el periodismo, como para rechazar ofertas de oscuros magnates. Así que, con su permiso, vamos a seguir asustando al personal con la historia de un virus que no existe. Sin más, saludamos al virólogo en jefe, Stanislao Nistal Villán, profesor de la Universidad CEU San Pablo y en busca de ático en la castellana. ¿Cómo estás, Stanis? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estáis? A nuestro admirado Juan José López Moya, investigador científico del CSIC, que trabaja en el Centro de Investigación Agrigenómica de Barcelona. ¿Qué has comido hoy, Juanjo? Pues como trabajo con plantas he comido lentejas, que son muy apropiadas. Podemos también a Antonio Villarreal, periodista científico del Confidencial. Cuéntanos, ¿qué has puesto? Pues como siempre, un par de gotitas de Chanel número 5 en la FFP2. Buenas tardes a todos. Nuestra invitada de hoy es Amelia Nieto, viróloga de referencia, con mucha experiencia, ha pasado por el CSIC, por el Centro Nacional de Biotecnología. Es un placer tenerte aquí, Amelia, y no te olvides de dejarnos luego el número de cuenta para que te puedan ingresar el cheque desde el Comité Central. No, desde luego, porque si no, yo no vengo. O sea, o me ponéis el dinerito o desde luego no contéis conmigo. Eso está claro. Hoy vamos a empezar respondiendo a algunas preguntas de los oyentes. Para mantener las apariencias, hemos descartado aquellas a las que descubren nuestra impostura y nos hemos quedado con las que parecen serias. Después comentaremos las últimas noticias sobre el avance de la pandemia y acabaremos con el tercer bloque, el paper de Stanis, que grabaremos exclusivamente, recordadlo, para nuestro canal de YouTube. Si nos estáis escuchando desde una plataforma podcast, se puede encontrar tecleando, descifrando el virus en el buscador o suscribiéndose al canal del Confidencial. Si no se me olvida nada, ¡empezamos! Como decía, vamos a empezar respondiendo a algunas preguntas que los oyentes han ido dejando en los comentarios del Confidencial o del canal de YouTube. Antonio ha seleccionado tres, los dejo con él. Pues sí, como dice Ángel, vamos a responder a algunas de las preguntas que nos habéis dejado en los últimos días en los distintos foros que tenemos. Primero, SDQ quiere saber si se han diversificado demasiado los esfuerzos por conseguir una vacuna, tanto a nivel nacional como transnacional. Nos comenta, en España hay bastantes grupos de investigación y con la relativa escasez de medios, me pregunto si no se podría haber intentado unar esfuerzos. Lo mismo a nivel transnacional. Hasta donde sé, no se ha intentado generar una vacuna con grupos de distintos países que igual sí tienen líneas de investigación similares. Si te parece, Stanis, ¿qué nos puedes comentar de esto? ¿Por qué todo el mundo, digamos, no se ha puesto de acuerdo a la hora de investigar una vacuna para hacer lo mismo? ¿Por qué cada grupo de investigación está buscando diferentes soluciones? ¿Qué le puedes contestar a nuestro oyente? Pues ha sido unas semanas muy intensas en cuanto a noticias derivadas de vacuna, de los avances en las vacunas. Y lo que hay que tener en cuenta es que ahora mismo, hoy por hoy, no sabemos qué vacuna va a ser la que se va a implantar dentro de un año. Independientemente de que las primeras vacunas que salgan tengan algo de actividad, no sabemos si va a ser una actividad que proteja al 100% o al 80% o al 60%. Y hasta que no se prueben distintas vacunas, no vamos a saber cuál es la mejor. Eso por un lado. Las distintas iniciativas, por otro lado, están usando, aunque son algunas de ellas estrategias muy parecidas, tienen una particularidad que puede hacer que ciertas vacunas sean más efectivas para un rango de edad que otras vacunas, por ejemplo. O que ciertas vacunas puedan ser más efectivas a la hora de inducir un tipo de inmunidad, por ejemplo, la derivada de anticuerpos o inmunidad celular. No sabemos tampoco hasta qué punto esas vacunas van a proteger a la población que se vacune durante un año, durante unos meses o para toda la vida. Hasta que no probemos esas distintas vacunas, no vamos a saber, hasta que sea mejor y cuál va a ser peor. Además de esto, una de las cosas que parecen extraerse de los ensayos más avanzados que se están haciendo es que es posible que una única inyección no sea suficiente para estimular una buena inmunidad, que sean necesarias más de una dosis, más de una estimulación con un agente vacunal. Y es posible que lo óptimo venga dado por una combinación de distintas vacunas, vacunas que puedan venir de distintas empresas o que vengan de distintos países. Hasta que no tengamos datos suficientes, pues no vamos a saber cuál es la mejor. Con respecto a la pregunta de por qué no se han coordinado, bueno, pues hay iniciativas en las que los distintos países sí conocen qué iniciativas se están haciendo en cada país. Lo que no sé es hasta qué punto ese conocimiento se va a integrar más adelante y a partir de las distintas fases de ensayo clínico va a ser suficiente como para integrar, en la medida que he comentado anteriormente, distintas vacunas de distintos lugares. No sé si... Sí, creo que nuestro oyente se puede dar por respondido, ¿no? Por satisfecho. Bueno, también Rebeca se ha puesto en contacto con nosotros para preguntarnos algo que no acaba de entender. Nos dice, si no he entendido mal, hay una especie de pugna histórica entre los científicos que defienden el peso fundamental de la transmisión por aerosoles y quienes lo rechazan. Y por ahí también está la OMS. ¿Por qué algunos le dan tanto valor y otros no? Creo que nuestra invitada Amelia puede ser una buena candidata a responder a esto, si te atreves. Sí. Bueno, yo creo que independientemente de la... efectivamente de un poco la discusión que se ha creado, yo creo que en términos operativos lo importante, en definitiva, es que es un virus respiratorio que se transmite por el aire. Que si son gotículas grandes que pueden caer al suelo o que si son aerosoles en el fondo, da igual. Insisto, es un virus respiratorio, se transmite por el aire, ponte la mascarilla. Y ese es el resumen. Que además, efectivamente, pues pueden quedar restos o no restos o virus en las superficies en las que han caído porque son en gotas más grandes y entonces efectivamente mejor no lo toques y no te toques la nariz ni te toques la boca. Eso además. Pero yo creo que en realidad es una polémica que es un poco absurda, insisto. Lo importante es un virus respiratorio, se transmite por el aire, como se transmite el virus de la gripe y ponte la mascarilla y ya está. Póntela bien, protégete la nariz, protégete la boca y ponte una buena mascarilla, que estábamos un poco antes comentando aquí entre nosotros. Yo creo que así como se ha creado mucha polémica con que si los aerosoles o las gotículas, yo creo que en realidad con las mascarillas hay poca, no sé cómo decir, poca información. Entonces a mí me da un poco de miedo que todo el mundo sea hecho, todo el mundo no, pero mucha gente ha comprado la mascarilla súper mona en su tienda súper fashion, que le va fenomenal, con el bolso, con los zapatos, pero no sabe si esa mascarilla está hecha con una tela que te protege lo suficiente, porque a lo mejor es excesivamente porosa, porque lleva una sola capa, etcétera, etcétera. Entonces, mi opinión es, es un virus respiratorio, se transmite por el aire, protégete con una buena mascarilla. Y yo creo que lo demás son polémicas que en el fondo no tienen mayor importancia. Genial, pues la última pregunta queda para Juanjo, que es de Antrotzkin, que nos dejó este comentario en YouTube. ¿Se le ha ocurrido a alguien averiguar algo sobre los insectos voladores, alimentos tanto de murciélagos como de golondrinas, que casualmente también han sido en muchas ocasiones responsabilizados de transmitir virus? Esto, la verdad es que es muy interesante, porque os acordáis que al principio se hablaba mucho de qué animal había salido, ¿no? El SARS-CoV-2, se hablaba mucho del pangolín. Esta semana hemos visto que en Holanda se ha cogido una granja de bisones, ¿no? Y se han decidido eliminarlos, pero todavía no está claro, ¿verdad, Juanjo? Ni el reservorio de este virus, ni la función de los insectos. Sí, hay algunas cosas bastante más claras que otras y es cierto que como es un virus nuevo, pues todavía tenemos que aprender algunos posibles huéspedes alternativos donde podrían quedar como reservorios. Y más ahora que está extendido en prácticamente todo el mundo. Sí que se sabe que el origen más probable son los murciélagos, lo cual no es una sorpresa porque son unos animales con unas peculiaridades zoológicas muy interesantes, ¿no? Tienen un modo de vida que les permite tolerar porque son capaces eso de alcanzar una temperatura cuando están en vuelo muy distinta de la que están cuando están en reposo. Lo mismo con las pulsaciones, en fin, son unos mamíferos muy adaptados al vuelo, realmente es un animal muy extraño. Como toda la zoonosis, pues el salto, digamos, el cambio de especies es crítico. El que haya saltado a los humanos, lo único que significa es que evolucionó para otras cosas, pero en un determinado momento se ha encontrado con un huésped nuevo en el que ahora sí se transmite de humano a humano y ahora la pandemia la tenemos por eso, no porque estuviera originariamente en otro animal en el que evolucionara. La pregunta sobre los insectos también es interesante porque hay algunos virus que sí se transmiten por insectos. De hecho, los que trabajamos con virus de plantas, la mayoría de las plantas, como las plantas no se mueven y no se estornudan unas encima de otras, pues lo normal es que los transmitan insectos. Pero también hay virus que se transmiten por insectos, tanto el Zika, que lo oísteis durante los Juegos Olímpicos, en Brasil hubo un riesgo y lo transmiten mosquitos, el dengue, en fin, hace poco ha habido un brote de West Nile, el virus del Nil occidental en el sur de España, entre caballos y humanos, también transmitido por insectos. Todos estos son arbovirus, que son virus transmitidos por artrópodos, por insectos, normalmente mosquitos. La importancia que tienen es diferente, en este caso es un virus respiratorio, no necesita ese tipo de vector, por lo tanto no ha evolucionado para tenerlo. Así que la posibilidad de que, digamos, los animales que se alimentan de insectos tengan un impacto, pues es relativamente menor de entrada. Pues estas han sido las tres preguntas satisfechas a nuestros lectores y os invitamos a que sigáis planteándonoslas en tanto en los foros de la noticia del confidencial, donde colgaremos el próximo capítulo y también en YouTube, claro. Perfecto, Antonio. Desde la última vez que nos vimos, pasando ya al siguiente bloque del programa, ha habido una noticia que ha despertado muchísimo interés en nuestros lectores. De hecho, Juanjo y Stanis nos pusieron sobre aviso de un paper en el que se hablaba de una nueva cepa de coronavirus y Antonio escribió sobre ello y creo que fue la noticia que más interés, más lecturas tuvo ese día en el periódico. La hipótesis, si no recuerdo mal, que planteaba este paper es que ha podido extenderse en España este verano y posteriormente en Europa una cepa del coronavirus que se especula que podría ser más contagiosa que las cepas anteriores. No sé si quieres contarnos, Antonio, y ya damos paso al debate, si nos resumes un poco lo que contaba el paper y lo que contabas tú en el confidencial. Por supuesto. Claro, la clave de todo esto es que ya, digamos, los estudios de secuenciación del virus permiten ver las distintas mutaciones que ha ido teniendo desde que salió de China en diciembre-enero hasta estos días. Y eso permite también perseguir un poco hacia dónde se contagia más y menos. Entonces este equipo, este consorcio de investigadores liderado por el CSIC que se llama SECCOVID, identificó que, claro, que de repente había una cepa que se traza a sus orígenes, quizás a Aragón, a aquellos brotes de temporeros que hubo a principios de verano y que eso pudo al final haberse extendido y ser bastante dominante en muchos otros países de Europa. La clave es que no sabemos todavía si es porque es mucho más contagioso o si porque en la primera ola, al ser España uno de los países que más casos tuvo, pues al final a mayor número de casos, mayor número de posibilidades de nuevas mutaciones, etc. Y de hacer tu cepa dominante cuando tienes más casos. También ha pasado en otros sitios, no solo en Europa. En América también, Estados Unidos, ha salido un paper parecido esta semana que apuntaba también a lo mismo. Es decir, están apareciendo nuevas cepas que al parecer se transmiten con mucha más facilidad. No sabemos si porque se están dando en lugares de altísima incidencia, como España o Estados Unidos, o, que es lo que hablaremos ahora con nuestros expertos, si estas mutaciones le están llevando o están favoreciendo a aquellas cepas que son capaces de transmitirse mejor. Yo quería comentar una pequeña puntualización virológica, que es que el término cepa tiene una significación taxonómica que no se la podemos dar todavía. Es una variante, ¿no? Exacto. Sería una variante viral a la que se le asignará, digamos, la categoría de cepa si tiene propiedades biológicas que las sustenten. Si no la tiene, se quedará simplemente en variante. Cuando salió la noticia, había, se especuló, porque además luego pasó a las radios, a las teles, y empezó la especulación. Había gente que decía, ya lo tengo, ya sé lo que ha pasado. Por eso está muriendo menos gente, la tasa de letalidad es más baja, porque es una cepa nueva que mata menos a la gente y que es menos mortal que otras. Esto podría ser, no sé si hay alguna cosa que nos haga pensar en que esto tiene algún sentido, ni siquiera si como hipótesis se podría manejar. Bueno, ahí hay un, o sea, es el artículo que vamos a comentar luego más tarde, Antonio. Precisamente uno de los comentarios que hacen los autores en la discusión es la posibilidad de que la prevalencia de este virus, o cómo se ha extendido, pues pueda deberse también el que pueda tener mayor o menor patogenicidad. Sería un poco todavía especulativo el hacer alguna afirmación, debido a que el momento en el que se extendió esta cepa, y los casos en los que venían diagnosticados con esta cepa, pues se deben sobre todo a personas jóvenes, que es donde ha habido la mayor propagación del virus durante los meses de verano. Y bueno, pues a lo mejor la incidencia y la baja letalidad o la baja morbilidad que pueda tener el virus, puede deberse precisamente a que el virus tiene una menor capacidad de producir enfermedad en este grupo de la sociedad. Entonces no sabemos si se hace prevalente, por ejemplo, si puede afectar más a personas mayores que las cepas que han estado circulando hasta ahora. Como digo, ya cuando lo veamos, vamos a ver también que hay una serie de variables que de momento no hacen pensar que esto sea una cepa, o que de alguna manera tenga propiedades biológicas que sean distintas a las que se conocen hasta ahora. Exceptuando una, que es a la hora de competir, está en algunos lugares ganando a otras cepas que estaban circulantes en el momento, pero eso también puede deberse a otros factores, como veremos más tarde. No sé, Amelia, si por ejemplo hay mucha diferencia entre las diferentes cepas o variantes de la gripe, que nos sirvan un poco para entender cómo de diferente puede llegar a ser una enfermedad causada por un virus según qué cepa del virus nos esté afectando. Bueno, es que en realidad el COVID y la gripe son virológicamente muy, muy diferentes. En el caso de gripe lo que pasa es que lo que sería lo equivalente a la proteína, la S, la spike de coronavirus, en el caso de gripe los equivalentes más o menos son dos, son hemaglutinina y neuraminidasa. Y hay muchas maneras distintas de ser hemaglutinina y muchas maneras distintas de ser neuraminidasa. Es decir, hay del orden de 18 hemaglutininas, 9 neuraminidasas y mucha capacidad de combinarse. Entonces, en ese sentido, digamos que la versatilidad que tiene el virus de la gripe no lo tiene el COVID, afortunadamente. Y entonces, en ese sentido, es lo que te digo, es muy difícil, digamos, asociar el comportamiento de un virus y otro porque su manera, su genoma, su manera de reproducirse todo es tan diferente que, insisto, la versatilidad que tiene gripe y, por tanto, la capacidad de escapar al sistema inmune, etcétera, etcétera, es mucho mayor que la que tiene COVID. Así que yo, en ese sentido, confío en que las vacunas que se están haciendo contra COVID sean bastante más eficaces que las que hay contra gripe, porque dada, insisto, esa gran variabilidad que tiene el virus de la gripe. No sé, Juanjo, si quieres tú comentar alguna cosita más sobre este aspecto. No, la verdad es que yo lo he explicado perfectamente. O sea, las posibilidades que tiene el genoma del virus de la gripe, que son múltiples segmentos que se pueden simplemente barajar. Es como sería una baraja de cartas y entonces cada mano es distinta. Y por eso cada año tenemos una mano distinta y tenemos que jugar a ese juego, a ese póker. Y eso nos obliga constantemente a estar generando vacunas nuevas porque el virus se está barajando. En el caso del SARS-CoV-2 es diferente, es un genoma único, muy grande y además con una capacidad de corregir errores, que no es normal en las polimerasas de virus. Con lo cual, digamos, a priori se debería pensar que va a ser menos variable. Sin embargo, ya estamos viendo que las variantes ocurren. Claro, el número de generaciones que tiene un virus excede con mucho las generaciones de cualquier otro organismo y esto hace que sean capaces de evolucionar muy rápidamente. Sí, pero un poco volviendo a esta misma cosa, efectivamente el COVID-2 es muy grande, tiene treinta y tantos mil nucleótidos y es un virus RNA y evidentemente, como ya lo estamos viendo, pues efectivamente aparecen mutaciones, aparecen cambios, esto es evidente. Pero, insisto, creo que hay que diferenciarlo muy bien del virus de la gripe, que aún siendo mucho más pequeña, tiene una versatilidad infinitamente mayor y hay que ser un poco optimistas en términos de vacunas. Seguro que habrá vacunas que no funcionarán bien, que no protegerán el 100%, esto seguro, entre otras cosas, porque una vacuna tampoco se hace tan rápidamente. Pero yo creo que sí que es importante mandar un poco un mensaje de optimismo. Yo creo que es relativamente, insisto, relativamente sencillo conseguir una buena vacuna contra COVID-2, dado que su variabilidad es mucho menor que la de gripe, por un lado, y dado los distintos enfoques del número importante de distintas vacunas que se están intentando. Entonces, no va a ser en dos meses, evidentemente, pero posiblemente no se tarde mucho en tener una vacuna, al menos razonable, al menos que nos dé un cierto alivio a todo este gran problema que estamos teniendo en la actualidad. Hoy decía el presidente del gobierno que aquí tendremos vacunas cuando acabe el estado de alarma decretada ahora, que sería en torno a mayo, creo, si no recuerdo más. Sí, bueno, yo no sé si alguno de... Yo no soy una experta en vacunas. Yo, bueno, un poco por lo que leo y por lo que hablo, la sensación es que del orden de, yo qué sé, cuatro, cinco, seis meses, una cosa así, pues habrá alguna vacuna que, insisto, seguramente no habrá ya porque la vacuna, además de encontrarla, además de descubrirla, tienes que sintetizarla. O sea, quiero decir, tienes que prepararla para millones de población. Entonces, evidentemente, en seis meses no va a haber vacunas para el mundo y también tenemos que tener en la cabeza que hay que trabajar en términos de mundo. Es decir, que si el virus no lo erradicas en todo el mundo, en el fondo no lo has erradicado de tu casa. Entonces, esto es una complicación enorme porque estamos en una pandemia. Pero posiblemente en unos meses haya unas primeras vacunas que al menos para intentar utilizar, yo qué sé, en los sanitarios, en los altos grupos de riesgo, etcétera, etcétera, quizá puedan empezar a dar un cierto margen de que, bueno, que empecemos un poco a combatir. Eso es lo que yo pienso. No sé si Stanis o Juanjo o Antonio quieren, no sé, opinar alguna otra cosa. Sí, a mí, yo lo único que es importante hacer hincapié, yo creo, es que una vacuna no se saca en mayo. O sea, primero tiene que haber una... O se saca en abril o se saca en enero. Lo que tiene que haber... Que no es una línea de ropa que dice... Eso es. Exactamente. Esto no es un mensaje político. Aquí lo primero que tiene que haber son unas medidas que, entre ellas, la eficacia y la seguridad, sobre todo la seguridad, que hasta que no se cumplan no se puede dar luz verde. O sea, no se puede decir, yo voy a sacar una vacuna tal día porque no sabes todavía los resultados de esa seguridad. No hay un estudio que avale que eso va a estar en mayo. Ojalá esté. Ojalá. A lo mejor por otros intereses de otro tipo que no digo que no sean legítimos, pero bueno, que a nivel de la ciencia, que, a ver, ojo, aquí lo que estamos hablando es de la seguridad de las personas que se pongan la vacuna y de que vayas a ponerles algo que valga para algo. No vamos a poner la vacuna porque sí. Yo creo que independientemente... Vamos, estoy absolutamente de acuerdo con Stanis. O sea, una vacuna no puede salir al mercado si no es segura. O sea, esto es de cajón. Pero además, yo creo que se ha llegado, igual tú lo sabes mejor, Stanis, que han llegado un poco a poner el límite en que si no protege más de un 50%, la vacuna no se usa, no se dispensa. Entonces, que sea segura y que por lo menos proteja un 50%. Creo que esos son, digamos, los dos requerimientos mínimos, mínimos, para efectivamente empezar a pensar en una vacuna un poquito eficaz. Hoy he leído en un tuit que ha puesto una periodista rusa sacando una periodista de Russia Today, que es un canal de propaganda, un canal de televisión que hace fundamentalmente noticias, pero vamos, no paga el cremium y ni está. Son noticias que tienen casi todas un sesgo importante político. Pero bueno, ella defiende, ha defendido bastantes veces que la vacuna rusa funciona muy bien y ha sacado hoy un papelito en el que se ve, en teoría es una prueba de anticuerpos y dice que tiene muchos anticuerpos y que no tuvo apenas efectos secundarios. O sea, que pasó bien la vacunación. No sé, aquí en el programa recuerdo que hablamos bastante de la, uno de los programas hablamos bastante de la vacuna rusa. No sé si habéis seguido un poco el tema y sabéis cómo está funcionando allí. No sé si Antonio lo ha seguido. No, lo último que supimos era que habían aprobado esta especie de, o sea, teóricamente la vacuna sigue en fase 2, que quiere decir que todavía están evaluando su seguridad y su fiabilidad en un número mayor de personas, porque hasta ahora no sé si había como 70 voluntarios o algo así. Y en esos 70 sí que había demostrado una respuesta inmune bastante poderosa, según lo vimos aquí, lo comentamos además. Pero de momento sigue ahí. O sea, mientras el resto, ahora mismo creo que la última vez que lo miré había como 10 vacunas en fase 3, que ya se están probando en miles de personas, ¿no? Esta todavía seguía un poco por detrás. Aunque claro, como le pasa a la candidata china, pues han conseguido, digamos, salvoconductos para probarse ya en población. Antonio, yo creo que la vacuna rusa de que hablamos aquí, la que salió publicada en el paper que comentamos, esa ya está en fase 3, ¿eh? ¿Eh? O sea, pasó ya. Sí, sí. Esa está en fase 3. La combinación de adenovirus, o sea, los dos adenovirus recombinantes que expresaba la proteína S y que daban toda esa inmunidad. De hecho, lo que reflejaba ese artículo es una fase combinada 1-2. Es un poco también... Es una crítica de cómo... Eso es. Y pasaron directamente a la 3. Que, por cierto, el ser una fase 1-2 no implica que sean tampoco saltado etapas, simplemente que estás probando dos cosas al mismo tiempo. Si tienes evidencia de que, pues por ejemplo, por los modelos preclínicos o por la experiencia que tengas en el manejo de ese virus recombinante no va a ser tóxico, pues bueno, pues a lo mejor partes ya con una seguridad de tener un grupo de personas bastante más amplio y no solamente ver si es segura, si no tiene ningún efecto adverso, sino también si va a producir esa inmunidad, si va a producir anticuerpos, cuántos anticuerpos vas a producir, si vas a producir respuesta T, todo eso que vimos en el artículo. Y eso es lo que te da base para ya hacer un grupo más amplio de miles de... decenas de miles de personas y probar la fase 3, pero a lo que yo tengo entendido es que sí, sí que están ahí. Lo que pasa es que todavía no se ha publicado nada al respecto. Sí, es verdad. Estoy viendo aquí que, además de en Rusia, se está probando en Bielorrusia, Emiratos Árabes, Venezuela y por último en India. Hay una cuestión sobre las vacunas que también es importante, que es que incluso en la fase 3 no siempre se puede diseñar una fase amplia en la que cubra todos los grupos de riesgo. Lo que comentaba antes Amelia, claro, a lo mejor es más interesante hacer una prueba más restringida, pero en personas de edad para saber cuál es la dosis que se necesita para proteger a esas personas que son las más vulnerables. Entonces, ese tipo de estudios la verdad es que es muy complicado de realizar. Es muy, muy complicado. Amelia, normalmente dejamos una parte del programa que es la que vendría ahora para hacer una pequeña entrevista a nuestro invitado y yo quería empezar preguntándote por tu amplia trayectoria y tu experiencia, ¿cómo ha evolucionado la ciencia en España en los últimos años? ¿Cómo ha evolucionado la inversión en ciencia en España en los últimos años? La vida de los científicos y hay más oportunidades para hacer ciencia, o sea, hay menos oportunidades para hacer ciencia en España. Y bueno, ¿cuál es tu visión de esto? Que es un tema que aquí hemos tocado bastante y que nos preocupa. Todo esto me lo preguntas para que empiece a llorar o para que cuente la realidad. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. La verdad, bueno, la verdad y toda la verdad es un desastre. O sea, esto es en dos palabras. La inversión en ciencia ha ido decayendo, 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 según han ido pasando los años, un poco independientemente de quién estuviera como ministro, independientemente de quién estuviera en el gobierno, es un auténtico desastre. Esta es la palabra. Creo que, no sé ahora, creo que lo único bueno que ha podido traer el COVID-2, si es que ha traído algo, es que a lo mejor ha conseguido un poco más de financiación en grupos que se dedican al COVID-2. Si ha servido, además, para que los políticos se conciencien de que la ciencia tiene que estar ahí, que nunca puedes bajar la guardia y que además no solamente eso, ya en términos sanitarios, es que la ciencia al final da dinero, que es una de las cosas que a los políticos no les entra en la cabeza. O sea, no se dan cuenta que en el fondo todo es investigación y desarrollo, desde mirar cómo se transmite el COVID-2 hasta el diseño de la tapa de la Coca-Cola, que también es investigación y desarrollo. Eso los políticos nunca lo han entendido y quizá tampoco los científicos hemos sabido transmitirlo a la población. Seguramente es un poco de mezcla de las dos cosas. Como esto se ha creado ahí una especie de, ya os digo, de revoltijo impresionante, tampoco están las empresas adecuadas para que las cosas, los experimentos, las innovaciones que salgan del laboratorio puedan transferirse con facilidad a las empresas. El conjunto que es, el conjunto insisto es un desastre tremendo, pero tremendo. Nuestros investigadores cuando acaban la tesis se van al extranjero y yo siempre les digo, si es que te vas es porque tienes que tener en la cabeza que puedes ser ciudadano del mundo porque las posibilidades de que te reintegres son mínimas. Si te reintegras después de mucho esfuerzo puedes cobrar del orden de cinco veces menos de lo que estabas cobrando en no sé qué sitio que a lo mejor a eso estás dispuesto pero es que además de eso vas a tener prácticamente poquísimos fondos y va a ser casi imposible reclutar gente. ¿Cuál es el resumen? El resumen es que los grupos son muy pequeños y la ciencia no se hace en pequeños grupos no funciona con poquísimo financiación y entonces yo siempre lo digo los demás van en Lamborghini y nosotros vamos en bicicleta pero tenemos que publicar en los mismos sitios es decir el esfuerzo es desmesurado la gente se deja las pestañas hay gente buenísima buenísima y como os digo si uno mirara el rendimiento de cuánto hay de inversión y cuánto hacemos te digo que somos vamos o sea él no va más pero así no podemos seguir o sea la ciencia no puede seguir continuamente yo que sé a fuerza de francotiradores no puede ser el caso mío propio yo me he jubilado en febrero somos prácticamente de los poquísimos grupos que en España trabajaban en investigación básica del virus de la gripe humana yo me he jubilado tenía una serie de gente a la que yo pagaba de mis proyectos internacionales o nacionales que cuando yo me he ido no les puedo pagar y por supuesto el laboratorio ha desaparecido realmente nos podemos permitir que desaparezcan grupos que hemos estado trabajando 30 años 40 años el mío el grupo de Juan Ortiz es decir una serie de grupos bien considerados con mucho trabajo con mucho esfuerzo ¿de verdad España se puede permitir el lujo de tirar eso a la basura? pues yo creo a mí con respecto a eso yo no sé si una de los comentarios que se nos hacen muchas veces es pero bueno esto de la pandemia esto ¿cómo ha venido? si es que nunca ha pasado no no sé no había como alarma de que esto pasase de hecho de los virus respiratorios de donde se estaba esperando de que ocurriera y no ha pasado todavía el riesgo o sea el riesgo está latente y puede pasar cualquier día cualquier año es el gran riesgo uno de los grandes riesgos que existe en la humanidad de virus pandémico es el virus de la gripe pero hemos tenido perdona pero hemos tenido la última pandemia de gripe ha sido el 2009 es que no hace nada que tuvimos la suerte pero vamos es que esto fue una lotería tuvimos la suerte de que fue un virus poquísimo agresivo pero es que podía haber sido absolutamente devastador y es el 2009 es que no hace nada y no hemos aprendido nada perdona Stanis no 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 y es precisamente eso que estás diciendo o sea estamos diciendo que no nos estamos preparando para la próxima pandemia y la evidencia la tenemos aquí contigo yo creo que es uno de los grandes aspectos que de alguna manera si no se transmite de otra manera la sociedad la gente que escuche esto tiene que darse cuenta de que esto no puede ser así no puede ser así las herramientas que habéis generado las herramientas que han generado otros laboratorios los laboratorios donde están ahora haciendo las vacunas hay que pensar que los líderes de esos laboratorios tienen más de 70 años y vosotros tanto Juan como tú habéis estado peleando hasta el último minuto por encima de vuestra edad de jubilación y como jabatos tratando de que esto de alguna manera perviviese pero es que no se les da aire para que esto perviva no se le da continuidad a un trabajo que es esencial las herramientas que tenéis que habéis generado a lo largo de todos estos años son herramientas que pueden valer más adelante y ahora mismo de que las dejéis de que se aparezca ese grupo ¿qué pasa? Solamente para que os hagáis una idea de qué se ha podido generar el grupo de Juan Hurtín y mi grupo hemos trabajado conjuntos en el virus de la gripe durante muchísimos años entre los dos yo creo que nuestro arcón donde uno guarda las herramientas los plásmidos yo creo que tenemos del orden de haber 100 cajas con 100 huecos es decir hacer la multiplicación de plásmidos por un lado por otro lado tenemos un un arcón digamos con virus a menos 80 congelados que son mutantes distintas cepas no sé cuántos podemos tener no lo sé pero habrá 200 que se han ido a la basura que yo cuando me he ido de mi laboratorio los he tirado a la basura esto es una locura de verdad nos podemos permitir esto pues esto es lo que hay yo quería abundar un poco en lo que ha comentado antes Amelia que realmente las sociedades son muy complejas pero es verdad que la capa que sostenta alguna de las actividades esenciales es muy fina tremendamente fina y se basa en el conocimiento y si perdemos ese conocimiento las sociedades no lo pueden recuperar rápidamente porque es un conocimiento que se ha tardado en conseguir y no sirve no se deja no lo podemos grabar en un disquete todo lo que sabe Amelia y todo lo que sabe Juan Ortín y todo lo que saben virólogos ilustres y que han trabajado durante mucho tiempo no lo podemos guardar en un disquete y volverlo a cargar en el cerebro de una persona de manera rápida y ya tenemos otra vez un experto en lo que sea esos expertos se necesitan y son muy necesarios por precisamente lo que estamos comentando porque no podemos predecir no tenemos una bola de cristal para saber cuál será la próxima pandemia o cuál va a ser el próximo riesgo de cualquier tipo puede ser un vertido de residuos tóxicos en una mina o puede ser una inundación no puede ser un evento meteorológico catastrófico necesitamos expertos en todas esas cosas y ese conocimiento es muy frágil no todo el mundo sabemos hacer aviones no todo el mundo sabemos hacer las cosas que se necesitan para que la sociedad funcione y por eso deberíamos cuidarlo yo creo que el problema básico y esto lo se ha hablado toda la vida y yo creo que es así es que directamente el conocimiento el conocimiento desde lo que tú dices desde el que hace trabaja en materiales es decir cualquier tipo de conocimiento no genera beneficios en un tiempo muy corto no genera esto es así pero es que hay que saber esperar porque si no esperas nunca tienes esos beneficios entonces los políticos siempre miran a corto plazo y a corto plazo la ciencia no te da beneficios algunas veces sí es decir ahora mismo pues yo que sé las PCRs que hablamos todos los días para el COVID-2 o ahora es que ahora sale un kit de antígenos sale un kit de antígenos porque efectivamente hay una gente que todos los días en el laboratorio hace un inmunoblock y es capaz de ir rápidamente es decir que no siempre se tarda muchísimo en poner las cosas digamos a producir por decirlo de alguna manera pero algunas otras cosas claro que se tarda entonces es que hay que llegar a un equilibrio el conocimiento no se puede perder no se debe perder eso es un suicidio absoluto y eso se ve quiero decir países que efectivamente invierten muchísimo en investigación y desarrollo están mucho mejor no solamente por eso seguramente como todo en la vida es muchísimo más complejo pero eso es una condición sine qua non si no tienes un buen conocimiento no vas a llegar lejos vas a invertir en restaurantes que están muy bien restaurantes en turismo eso que está muy bien no tengo nada contra ello pero no puedes invertir solamente en eso no puedes hacer que toda tu sociedad fundamentalmente funcione exclusivamente en cosas que generan un beneficio a muy corto plazo así no puede funcionar bien un país desde mi punto de vista en situaciones como la actual la que bueno esta es especialmente clara y grave ¿no? porque los políticos ven las orejas al logo porque obviamente está aquí en los dientes muy afilados pero en situaciones como estas ¿cómo es la reacción? es decir ¿se vuelcan recursos de manera urgente y muchas veces imagino esperando resultados con unas expectativas un poco infladas porque si no has sembrado no puedes recoger de golpe todo ¿no? no sé si es la percepción que tengo yo o es así lo que estáis viviendo estos días es así yo no sé en COVID porque ya os digo que yo estoy jubilada pero cuando la pandemia del 2009 que yo todavía estaba en activo efectivamente en aquel momento se hizo una convocatoria especial y se generaron una serie de recursos que bueno pues que estuvo muy bien ahora con el COVID me consta que efectivamente ha habido un montón de dinero en partidas especiales y hombre evidentemente a ver uno no puede mantener siempre en todas las líneas o sea no yo no estoy diciendo eso no estoy diciendo que continuamente se riegue el sistema de dinero porque no hay suficiente esto no es así lo que no se puede hacer insisto es que la línea base sea tan baja de todo sea tan baja de financiación tan baja de recursos humanos tan burocrática no puede ser porque así no funciona porque entonces ¿qué es lo que ocurre por lo de ahora? llega una cosa grandísima y ¡pum! volcamos dinero que está muy bien que hay que hacerlo pero no puede ser que funcionemos absolutamente a picos y que sea así hombre no deberíamos ser así con unas mesetas más razonables porque si no no podemos funcionar porque además imagino que con prisas por mucho que vuelques dinero en un sitio en el que no has cuidado antes pues no tiras pues no tiras Antonio ¿alguna pregunta? yo tenía una pregunta para Amelia pero más pirológica que otra cosa que era no sé si os acordáis que al principio cuando todo el mundo estaba tratando de ver hacia dónde podía ir esta pandemia ¿no? si podía llegar bueno cuando ni siquiera se la llamaba pandemia mucha gente comentaba que al ser un virus de animal que había pasado humano ¿no? lo que había pasado en otros casos es que digamos que al no estar en su ambiente el virus iba perdiendo capacidad de reproducirse o lo iba teniendo más complicado entonces me gustaría que nos contaras cómo ves tú esto ahora bueno ha habido que ha habido cuenta de que ya ha habido docenas de millones de casos ¿no? ¿cómo si tú en el futuro ves que este virus podría digamos pasar lo peor por ser un virus de murciélago o ya está absolutamente habituado a nuestro sistema y es capaz de transmitirse sin ningún tipo de problema ¿cómo ves la evolución en un futuro? yo creo que el virus ya ha hecho el experimento ya ha demostrado que claramente se transmite con un grado de transmisión que es espectacular la verdad entre humanos y ahí no vamos a volver si directamente de murciélago que bueno nos ha encontrado todo el mundo dice que tiene que haber un hospedador intermedio porque digamos que quizá Stanis lo sepa mejor que el virus aislado de murciélago es excesivamente distante del virus que se aísla en humanos entonces se postula que tiene que haber algún animal intermedio algún vector intermedio pero bueno quiero decir que a día de hoy el virus lo que nos ha demostrado es que ya se transmite maravillosamente de humano a humano y eso no lo vamos a parar lo que yo creo que sí que la gente tiene que tener en la mente es que los virus zoonóticos que yo creo que antes lo ha dicho Juanjo o Stanis no me acuerdo son así es decir siempre existe la posibilidad de que un virus para determinados virus que un virus que está en animales pueda pasar a humanos eso y en el caso del virus de la gripe ha ocurrido siempre los virus que han producido de la gripe que han producido pandemias todos son de origen aviar pero de alguna manera terminan adaptándose y lo malo es cuando ya están lo suficientemente adaptados para transmitirse de humanos a humanos en el momento en que se transmiten de humanos a humanos hemos perdido la partida esto ocurre ha ocurrido y ocurrirá entonces hay que tener en la cabeza que es que no es que esta vez no no es que esta vez y las que vengan o sea insisto es que los experimentos ya están hechos ya ha ocurrido o sea de gripe debido a cuatro pandemias de coronavirus esta es la primera grande pero tuvimos el SARS 1 y el MERS que bueno porque se pudieron controlar pero eso existe están ahí los virus tanóticos son capaces de pasar son capaces de adaptarse y en el contexto en que estábamos hablando pues más vale que digamos que tengamos insisto una una maquinaria lo suficientemente ágil para hacer frente a este tipo de cosas porque han pasado y van a seguir pasando y yo también me enfadan un poquito cuando empiezan claro es que esto el cambio climático mira no ni cambio climático ni nada o sea esto ha ocurrido la pandemia de 1918 no había cambio climático que tendrá su efecto que sí que seguramente sí como todo en la vida pero insisto hay que mentalizarse que esto ha ocurrido ocurre y ocurrirá y es que no hay más tenemos tiempo para dos preguntas más José Juanjo Estanis sí yo bueno pues me gustaría un poco que Amelia nos contara qué es lo que vivió durante el trabajo que desarrolló durante tanto tiempo ha sido una de las grandes referencias en el mundo de la gripe el estudio molecular del comportamiento de la gripe y un poco pues cómo ha visto a lo largo de los años el estudio de la gripe y un poco qué es lo que cree que lo que crees que va a pasar en los próximos años cómo va a evolucionar que en el caso de que hay una pandemia cómo si se va a tratar de la misma manera que se ha tratado la del coronavirus y va a haber otras variables si bueno pues un poco cómo lo verías ¿cuánto tiempo tengo? a ver menos bueno no básicamente ya lo he comentado o sea el virus de la gripe es una amenaza continuada porque tenemos el reservorio aviar se distribuye por muchísimos animales y es una amenaza continuada y antes yo creo que Juanjo por el que lo comentó tiene ocho segmentos con capacidad de recombinarse o sea con el virus de la gripe de hecho yo creo que todos estábamos pensando que la siguiente pandemia iba a ser de gripe y aunque haya sido el coronavirus pero vamos que insisto es una amenaza continuada y tenemos que estar ahí y ya está en el caso de gripe además yo creo que por lo menos desde mi punto de vista es todavía más problemático porque aparte de que se transmite muy bien y que es respiratorio etcétera etcétera tiene una capacidad muy grande de aumentar su patogenicidad es decir cambia muchísimo tiene una capacidad enorme de mutación y de las mutaciones pues evidentemente muchas no generan ningún cambio otras ni tan siquiera son capaces de producir un virus de verdad pero otras aumentan la patogenicidad y en los últimos tiempos de mi investigación sí que vimos que existen algunos cambios en el virus de la gripe que posibilitan al virus a infectar directamente al corazón es decir no solamente a los pulmones sino también al corazón y esto que gracias afortunadamente es en muy pequeña proporción pero esto es muy importante porque evidentemente toda la vida se sabe que efectivamente la gente con problemas de corazón pues tiene una infección por gripe muy agresiva pero claro en el fondo la hipótesis era bueno como tengo mal el pulmón le estoy pidiendo al corazón que funcione más y como no estoy muy bien del corazón por eso estoy tan malo y eso es verdad pero además de eso ya os digo que hemos visto que hay mutaciones que posibilitan una infección directa al corazón independientemente de que tengas o no tengas previamente mal el corazón entonces esto es un ejemplo de las capacidades que tiene el virus de la gripe de adquirir mutaciones que le hacen mucho más patogénica o incluso mucho más transmisible más con mayor capacidad de evadir al sistema inmune es decir es un virus muy peligroso y insisto es una amenaza continuada y tenemos que tener en la cabeza que siempre puede ocurrir una pandemia de gripe yo creo que este digamos es un poco el resumen Juanjo tienes la última pregunta una pregunta rapidita que sería sobre la sobre tu trayectoria y sobre todo sobre tu inicio en la virología ¿por qué los virus te resultaron atractivos? ¿cuál es el es un poco la idea que queremos es que quede como un registro de por qué nos hemos acercado a la virología? pues mira en mi caso fue muy curioso porque yo cuando era jovencita los virus me parecían una cosa muy lejana y muy tonta y no me gustaban nada esto es verdad esto lo digo de verdad que es así hasta que por azares de la vida caí en un laboratorio de virus del virus de la gripe en el laboratorio de Juan Ortiz y aquello fue de verdad lo digo absolutamente con toda honestidad aquello fue una revelación porque por dos cosas una porque los virus son fascinantes o sea es que daros cuenta lo que es el COVID-2 o sea lo que ha sido capaz de generar ha parado al mundo entonces son unas maquinarias en el fondo quizá tan inteligentes y como tan perversas que que su estudio es fascinante eso por un lado y por otro lado lo que también me impresionó mucho es que como necesitan utilizar a la célula porque les falta mucha información generan una enorme cantidad de información sobre cómo funcionan las células es decir tienen la doble vertiente te enseñan muchísimo sobre cómo funcionamos por un lado y por otro lado ya os digo son como fascinantes pero Dios mío esto de dónde ha salido cómo son capaces de hacer estas cosas entonces la doble vertiente me parecen ya os digo impresionantes viniendo de una persona que de verdad de verdad los despreciaba mucho porque hay tontería los virus son fascinantes las cosas como son eso hace que nos dediquemos a ellos con toda la vida sí, sí yo luego me he dedicado a ellos 40 años pero ya os digo que cuando yo era jovencita y muy dinámica yo decía va esto de los virus son impresionantes las cosas como son desde luego conseguís transmitir el entusiasmo hemos llegado al principio del final si nos están escuchando en una plataforma podcast nos despedimos ya agradeciéndoles su atención deseándoles una feliz pandemia y recordándoles que si lo desean la última parte del programa el paper de Stanis lo pueden seguir en Youtube nos vemos en dos semanas y muchas gracias y para quienes ya están en Youtube manténgase a la escucha cuando quieras Stanis bueno pues gracias Ángel la idea que teníamos hoy es ya que hemos hablado hemos estado hablando de al principio del programa del artículo que sobre la cepa española que parece que se ha extendido no solamente por España sino por algunos otros países de Europa pues era un poco comentar un preprint un artículo que todavía no ha sido publicado oficialmente en la revista en una revista oficial está todavía en una revisión por pares pues comentar ese artículo comentar algunos aspectos de él que ya los hemos algunos de ellos los hemos tocado y bueno pues tenerlo delante para poder comentar algunos de los datos que se reflejan en las figuras y para eso os voy a compartir mi pantalla no sé si la estáis viendo todavía no todavía no a ver a ver ahora 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 sí bueno pues el artículo en cuestión es este artículo que tenemos aquí que en el que habla pues de la de la emergencia del del surgir y el y cómo se ha extendido pues una variante de este SARS-CoV-2 a través de Europa durante el verano de este año ¿no? 2020 2020 y es un trabajo que bueno pues hay que dar un poco pues felicitar a los distintos grupos ha sido un trabajo de colaboración de distintos grupos europeos y que se ha podido llevar a cabo gracias a un consorcio que lo que estudia es la evolución del virus a través de la secuenciación muchas veces pues el conocer lo que estamos hablando antes por ejemplo si una vacuna la vacuna que vayamos a utilizar va a ser efectiva o no va a ser efectiva puede partir del conocimiento de las secuencias que están circulando si no tenemos ese conocimiento no vamos a saber si lo que vayamos a utilizar a lo mejor pues va a fallar en el 40 en el 30 el 10% de los casos o en el 90 ¿no? entonces por eso es muy importante entre otras cosas estudiar la evolución de los virus en este artículo lo que una de las de los aspectos en los que se centran es bueno pues en unas secuencias que han sido o que están siendo reconocidas por un consorcio internacional voy a hacer esto más pequeñito que bueno pues están depositadas en una página de internet en un enlace que es bueno pues asociado a esto que se denomina NextStrain bueno la base de datos se llama GISAID y ahí es donde alguna persona que pudiera estar interesada en cómo está evolucionando el virus pues podría encontrar en este enlace pues las distintas secuencias las miles los cientos de miles de secuencias que ya se han obtenido a lo largo de estos meses en distintos partes del mundo y de alguna manera darnos una idea de cómo el virus está evolucionando el encontrar estas mutaciones no implica que el virus esté cambiando fenotípicamente como estaba comentando al principio Juanjo las mutaciones son marcas evolutivas que de alguna manera están sirviendo como ejemplo de que el virus está replicándose y de manera natural está introduciendo está probándonos está viendo si pequeños cambios le están haciendo mejor en su capacidad de transmitirse que es al final lo que busca cualquier virus evolutivamente los virus no buscan matar al hospedador buscan transmitirse mejor ese es un poco el paradigma sobre cualquier yo creo que cualquier virólogo estaría de acuerdo conmigo y esa transmisión se puede conseguir de distintas maneras en el caso del SARS-CoV-2 por ejemplo una de las cosas que comentabais al principio es la similitud que tiene su genoma con algunas variantes que se han secuenciado o algunas cepas que se han secuenciado de murciélago y bueno pues en concreto una región en el dominio de unión a receptor de la proteína de superficie del virus que es muy distinta que no sería predecible y que pueda ser que es algo que parece ser que le ha dado la ventaja evolutiva para saltar y transmitirse entre humanos entre otras cosas y bueno pues es lo que de alguna manera a partir de ese molde lo que que comenzase pues en septiembre octubre noviembre del año pasado donde quiera que fuera en China que surgió ese brote tan agresivo desde desde Wuhan bueno pues a partir de aquel virus continuamente a medida que se ha extendido a lo largo del mundo pues vemos como periódicamente surgen pequeñas mutaciones de las 30.000 o pares de bases que estaba comentando Amelia anteriormente pues a lo mejor cada generación hay una dos cinco mutaciones dentro de todo el genoma vale una de cada 30.000 pares de bases esas mutaciones no necesariamente implican un cambio en los aminoácidos que en las piezas que componen las proteínas del virus muchos de ellos son cambios de nucleótido que no significan un cambio en la estructura en los aminoácidos de la proteína de las proteínas del virus sin embargo hay veces que esos cambios sí que tienen un sentido y cambian una propiedad del virus y es ahí cuando el virus que es una variante esa variante que ha ocurrido pues puede convertirse en una cepa con un fenotipo concreto en concreto una de las mutaciones que se han comentado a lo largo de los meses es una mutación en un residuo de la proteína S que se denomina el residuo de 614G que estoy pintando aquí de color vale bueno pues ese residuo se ha descrito en distintos artículos en los 3 4 artículos como un residuo que le confiera al virus una capacidad de transmisión ligeramente mejor que otras variantes que estaban circulando en aquel momento y es lo que le ha permitido extenderse con mayor rapidez por distintos países del mundo el artículo que nos compete es un artículo en el que estudia la filogenia de este virus a partir pues de unas secuencias que han aparecido en los últimos meses a partir del verano y lo que se descubre lo que tenéis aquí es todos estos puntos blancos que convergen en algún momento en en estos en esta escala temporal que podéis ver aquí abajo vale bueno pues lo que se puede ver es que tienen un origen estas múltiples variantes pues en cepas o en variantes que ocurrieron en marzo febrero marzo a partir de estas múltiples divergencias pues vemos como hay algunos virus que desaparecen y otros que se van ramificando y van dando lugar pues a nuevas generaciones con nuevas mutaciones y en concreto el que comentan este artículo es esta cepa que llaman aquí 20A.EU1 que es una cepa que originariamente en el artículo describen como que pudo originarse en España en Aragón y Cataluña a mediados del verano y que posiblemente pues viniera asociada pues a un brote que tuvimos bastante grande en aquella época si recordáis y lo que hacen es pues hacer un seguimiento de esas ese virus como sea esa cepa como esa esa variante como como ha evolucionado en el resto de los países de Europa y como a partir de ella han salido nuevas ramificaciones nuevas mutaciones y bueno pues se especula un poco en el artículo si estas mutaciones vienen asociadas a una mayor gravedad a una mayor capacidad de transmisión o lo que ha pasado con este virus es que esas mutaciones ocurrieron o esa esa variante que ocurrió en España ocurrió en un momento en el que había muy poco virus circulante y que ese virus por el hecho de que algunos otros países de Europa entre ellos el Reino Unido e Irlanda pues pudieran haber recibido el virus a partir del turismo que llegó a nuestro país y como a partir de ese virus que llegó a estos otros países pues se pudo extender a otros países de Europa o incluso a otras regiones del mundo como Singapur por ejemplo Hong Kong que lo comentan en el artículo y lo mismo ocurre con esos otros aislados otros virus que han secuenciado en otros países de Europa desde mi punto de vista el artículo está muy bien es muy interesante como como nos da la visión de cómo evoluciona un virus a partir de un origen nos habla también por otro lado de este cambio de aminoácido también la proteína S una alanina la alanina 222 a una valina esta región donde ocurre este cambio no es una región que es donde esté ni el dominio de unión al receptor ni cerca de unión al receptor ni en principio una zona que afectaría mucho a la posibilidad de anticuerpos neutralizantes de bloquear al virus o sea no va a ser una mutante que vaya a ayudar a que el virus escape mejor de la respuesta inmune que generemos frente a él sin embargo bueno pues bien por la razón de que el virus evolutivamente hace que o esta mutación hace que el virus se transmita mejor o bien porque realmente fue un origen social el hecho de que hubiera pocos virus circulantes y que llegase ahí uno a un lugar donde no había muchos virus con esa marca y se extendiese bueno pues ahí es un poco donde queda el artículo pues en el aire y dejándolo en el aire y para que nosotros recapacitemos una de las cosas que me parecen más interesantes en el artículo y que se comenta al final es un poco pues algo que comenta más adelante y es cuando se abrieron las fronteras a la libre circulación y cuando se imponían las cuarentenas o se dejaron de imponer las cuarentenas después si os acordáis pues a mediados de junio en torno al 14 de junio se abrieron las fronteras y bueno pues al principio no había mucha restricción para viajar entre los países y luego cuando surgió el brote en España pues ya países como el Reino Unido o otros países europeos pues dijeron vamos a si alguien viene de España tiene que hacer una cuarentena o no se puede ir a España de vacaciones y bueno pues a pesar de eso a pesar de que cerraron las fronteras vemos como ese virus en esta escala temporal esta variante pues fue capaz de saltar esos países en color azul por ejemplo hasta el Reino Unido y como pudo ocurrir quizá ese salto a esos turistas que pudieron venir y pudieron esparcir el virus a lo largo del mundo entonces esto nos tiene que hacer un poco también pensar en la posibilidad de que cuando se cuando tenemos una situación como la que tenemos y estamos intentando por todos los medios y con todo el coste social que supuso el que el virus se contuviese durante la primera oleada que llegásemos a junio prácticamente con muy pocos casos muy pocas muertes también bueno pues en aquel momento se abrió completamente la puerta al tránsito entre personas sin ningún otro tipo de medidas complementarias y eso pues si hubiese sido acompañado de otras medidas pues que quizá hubiera retenido la capacidad de este virus de saltar y de extender por otros lugares y eso es un poco con la idea que las medidas hay que hacer de este tipo de abrir las fronteras en estas situaciones tienen que venir acompañadas con cabeza y con la capacidad de controlar en caso de que haya un virus circulando pues de que no se extienda más allá de donde está circulando en esos momentos y ahí lo que lo quería dejar un poco no sé si Juanjo o algún otro si lo habéis visto si queréis comentar alguna otra cosa o bueno pues comentar sobre lo que he dicho Stanis yo sí tengo una pregunta porque no me he leído este artículo perdón ¿queréis que lo ponga otra vez? no 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 ¿se ha hecho algún estudio de si aparte de la prevalencia si hay una mayor incidencia por grupos de población o no? bueno comentan como os decía al principio comentan que la mayor parte de los aislados se han tomado de gente joven pero también es verdad que la incidencia que los casos de infección por el virus en este verano pues han ocurrido también sobre todo en gente joven que es ahora quizá cuando empiezan también otra vez a infectarse gente mayor y lo que no saben es si esa alta incidencia pues viene asociada a que el virus se pudo transmitir eso es pero bueno te quiero decir que aunque haya más cepas aisladas de jóvenes que de mayores podrán hacer un ratio de que es decir entre los jóvenes hay tanto de la cepa original y tanto de la mutación y de la mutante y en los mayores hay tanto y tanto ¿han hecho eso o no? yo no lo he visto no sé si Juanjo tú has visto tampoco tampoco a mí la parte que me parecía más interesante era el cuello de botella en el que había ocurrido o sea que realmente claro en la evolución a veces tendemos a pensar que se abre en abanico que las cosas van cambiando y siempre cambian igual pero de alguna manera es como una rama de un árbol a veces el coger una rama ya le lleva en esa dirección entonces yo no sé si hay suficientes datos como para como para asignarlo a una población concreta yo la verdad es que si me permitís tuve la oportunidad de hablar con Emma Hotcroft que era una de las investigadoras que participan en este estudio y le pregunté cómo había surgido el origen y ella me contó que ella trabaja en el laboratorio de Richard Neger en la Universidad de Basilea y que había encontrado este clúster de que ella pensaba originalmente que era suizo hasta que gracias a esto Next Train que ha comentado Stanis empezó a tirar del hilo y ver que las secuencias más tempranas pues se bueno apuntaban a España y ahí fue cuando se puso en contacto con Iñaki Comas y Fernando González y ahí fue cuando ellos también tomaron la ¿eh? en Valencia ¿no? exacto sí y ahí fue cuando ellos también tomaron la iniciativa y lo que me comentó Emma es que claro que todavía no han investigado otros países que no tienen un número de secuencias suficientes como para decir si se ha extendido más en otros países pero bueno estaban es una historia bonita sobre cómo al final la colaboración internacional acaba llevando estos resultados de hecho el caso de la gripe española mal llamada española de 1918 las secuencias se han analizado muchísimo tiempo después pero afortunadamente había algunos algunas claro ahora lo estamos viendo en tiempo real es un cambio digamos que la tecnología nos permite pues eso son momentos apasionantes ¿no? para hacer evolución de virus porque lo vemos evolucionando delante de nuestros ojos pues yo creo que hemos llegado al final del programa ahora sí que realmente para todos para los que estamos en YouTube muchas gracias por estar ahí muchísimas gracias Amelia por nuestro tiempo nos has transmitido entre otras cosas el entusiasmo por los virus que yo creo que ya lo nos dedica profesionalmente ya lo tienen los periodistas lo hemos descubierto en los últimos meses ha sido un gusto cuídense mucho protéjanse del virus y que sepan que aquí estaremos dentro de 15 días para seguir con nuestra agenda oculta y seguir esparciendo el miedo muchas gracias y hasta el siguiente programa gracias adiós adiós adiós